En la ocia te vengo a adorar Y por un minuto quiero que recuerdes que estás bajo la mirada de Dios El Dios que te habita por la gracia y por la santa comunión está aquí contigo Jesús, el Dios de los cielos y de la tierra Quien te ha amado desde toda la eternidad está aquí Y quiere esas manos abiertas tanto como desea que tu corazón se abra A lo que Él quiere darte en esta prédica del santo y en esta prédica mayor Jesús, te suplicamos que nos regales una apertura de corazón Ser diligentes a tu llamado de esposo a nuestra alma Y que por medio de este ejemplo, de este santo tan increíble que nos ha regalado Y que celebraremos el día de mañana Podamos alcanzar las gracias que no nos atrevemos a pedir Dios te salve María, llena eres de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y después de Dios Pero que se escuche en el cielo Y después de Dios Mucho mejor Bueno, antes de comenzar Quiero saber ¿Alguno de ustedes conoce cuál es el tema del grupo de oración? ¿Cómo es? Muy bien Les comento Cada semana Se saca una pequeña imagen Con el tema del grupo de oración Como vieron en veces pasadas Hablábamos del Sagrado Corazón Las fiestas de la Iglesia El de hoy Por el Evangelio del Domingo Es no tengáis miedo Y el santo Que se relaciona con él Es San Juan Bautista Un patrono de nuestra comunidad Tenemos muchos santos Que no son un ejemplo gigante Somos la Iglesia Militante Purgante Triunfante Y los santos son los amigos Que interceden por nosotros En el cielo Y del cual vamos a hablar hoy Es nada más y nada menos Que el primo de nuestro Señor Entonces Antes de comenzar Quiero que vuelvan a cerrar los ojitos otra vez Y escuchen una frase Que la misma palabra de Dios Ha querido darnos Una voz grita en el desierto Preparen un camino al Señor Hagan sus senderos rectos Pueden abrir los ojos otra vez Esa frase Hoy nos la dirige el Señor Pero en su entonces Se refería a San Juan Bautista ¿Y quién es este hombre Al que vamos a hablar hoy? Hijo de San Zacarías Sacerdote judío Y de Santa Isabel Prima de la Virgen María Ya es un gran inicio por cierto ¿Cuál es la cuestión acá? La manera en cómo fue concebido Es prácticamente un milagro O sea, imagínense en esto Una pareja de adultos mayores 60, 70 años Más o menos por ahí La mujer es estéril Y llega San Gabriel A Zacarías Y le dices ¿Qué vas a tener? Un hijo Eso obviamente le parece Un disparate La cosa más loca del mundo Y es Pero ¿Esto cómo va a ser? Y por esta duda Gabriel le da un signo Que es Dejarlo mudo Hasta el nacimiento De San Juan ¿Qué es lo que pasa? Pasan los meses Llegan los seis meses De embarazo de Isabel Y la Virgen María Se da cuenta Entonces ¿Qué pasa? A correr Yo tengo que ir a servirla ya Y en cuanto llega la Virgen Salta el niño en su seno Con el solo saludo de María Y ahí es donde queda santificado Y esto es muy importante Conocerlo ¿Por qué? ¿Ustedes no han visto Que los santos Que nosotros celebramos Solo celebramos la muerte? Por ejemplo El martirio de Felicidad y Perpetua El martirio de Santa Juana de Arco La muerte de San Isabel de la Trinidad Pero de San Juan Bautista Tenemos el nacimiento Y la muerte ¿Por qué? Porque en el momento Del saludo de la Virgen A Santa Isabel San Juan se dice Que es santificado En su vientre Por eso tenemos Dos fiestas Dos fechas de fiesta En el caso de mañana 24 de junio Va a ser La fiesta De San Juan Bautista Su natalicio Es decir Su martirio Ahora bien Con esto del nacimiento Hay una frase O mejor dicho Un versículo Lucas 1 Del 6 al 7 Que a mí Me dejó impactadísima Y desde allí Fue lleno Del Espíritu Santo Por el saludo De la Madre de Dios Esto me llegaba Mucho al corazón ¿Por qué? A ver San Juan era El sobrino De la Virgen Y con solo Las palabras Ya quedaba lleno Del Espíritu Los que tenemos La gracia De la consagración Por las palabras De San Luis María Griñón de Monfort Nos lo han dicho Somos apariciones Marianas en carne Y hueso Tenemos a la quejaritomena La llena de gracia Aquí en el corazón Y parece que no Nos lo hubiéramos creído Si somos los que decimos Esclavos de la Virgen Quienes nos llaman Apóstoles de los últimos tiempos Amigos de la cruz Que tenemos a la Virgen Aquí Los que tenemos La camiseta Los que tenemos Una medalla ¿Qué no podría ser Ella con nosotros Si nos damos Por completo? Siguiendo con la vida De San Juan El Señor Por misericordia Lo elige ¿Para qué? Para ser El precursor El último profeta Parece hasta de película Él fue el último profeta Y ahora a nosotros Nos llama a hacer lo mismo Con nuestros hermanos Hay una canción Que llama Reflejo de Dios Para quienes La hayan escuchado Se la recomiendo Es muy linda Y dice algo como Es que yo no sé hablar Yo no sé cantar Yo no sé hacer nada Señor ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo le voy a ayudar? Pero que se haga en mí Su voluntad Me entrego a ti Sin ver atrás Y eso es lo que busca El Señor de nosotros En el camino de San Juan ¿Qué es lo que va a hacer? Predicar un bautismo De conversión ¿Y cómo lo hace? Radical Muy radical Sin respetos humanos Sin pena Con sinceridad Y con verdad A pobres y a ricos Diciéndoles raza de víboras No porque los odie Sino por amor a sus almas ¿Quién nos deja esto a nosotros? La palabra nos lo dice Produzcan frutos de conversión Y ustedes me dirán Pero es que yo peco Es que caigo Es que critico Es que hago tal cosa Hacemos tal otra Somos humanos No podemos Efectivamente No podemos nada De todo lo que el Señor Nos ha pedido No podemos nada Pero no lo podemos hacer solos Sino con María Porque somos niños pequeños Y a eso es lo que nos llama Ser unos consagrados de fuego ¿Qué significa ser un consagrado de fuego En este contexto? Abandonarse en María Y abandonarse en María Y consagrarse No es un camino de rosas No es un camino De cero sufrimiento El camino que Dios nos mostró Para subir al cielo Fue la cruz Y ningún otro más Así le tocó a San Juan Que luego él morirá Por la verdad Pero vamos por pasos Después En esta jornada De predicación Que él va haciendo Bautizando A cantidad de gente Llega Jesús Y le pide Que lo bautice Y dice algo muy clave Señor Usted viene a mí Se supone que yo Debo ser bautizado por ti Y él dice Es que conviene Que así se haga Y Jesús Ha venido A ti A mí Y nos ha escogido Para ser santos No porque Solo seamos misioneros O porque seamos católicos A todos Nos ha llamado el Señor Al cielo A la santidad O sea Pónganse a pensar esto Un Dios Se hizo un hombre Se hizo hombre Se crucificó Está aquí en la Eucaristía Y a nosotros Nos quiere habitar Así como habitó San Juan Y nos ha dado La gracia ¿Cuál es la cuestión? De vivirla Con María Después de esto Del bautismo Del mismo Declarar que es El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo San Juan Lo que hace es Disponerse Y decirle Allí está Dios Allí está Dios Síganlo 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 Y llega el momento De su muerte Resulta ser Que al ser tan radical Había gente A la que no le caía Muy bien Y entre ellos Estaba el rey Herodes Él se había casado Con la mujer de su hermano Herodías Lo cual por obvios motivos Era pecado Era adulterio Y a Herodías No le caía en gracia A Juan Para nada Porque denunciaba El pecado Entonces lo mandaron A encarcelar Pero Herodes Como que le sonaban Las palabras de él Como que todavía Le quedaba por allá Lo de San Juan Bautista Por ahí En la mente Resonándole en el corazón Resultó que llegó El cumpleaños de Herodes Una vez Y la hija de Herodías Comenzó a bailar En plena comodidad Lleno de lujuria De dulzuras Del mundo De las riquezas Estaba tan embriagado Que llega y le dice A esta muchacha Que bailaba Te doy lo que quieras La mitad de mi reino Lo que me pidas Y le pide la cabeza De Juan ¿Cuál es el problema? Él también había escuchado La predicación De Juan Bautista Pero él le pudieron Mal los respetos humanos Y por eso lo mató ¿Cuál es la cuestión Con Juan? Defendió Y sostuvo la verdad Hasta la última Y eso nos llama A nosotros ahora Ya para cerrar Quiero dejarlos Con una pequeña cita Bíblica también Juan 7 Del 27 Al 30 Que él crezca Y que yo disminuya Cuando estén En la Eucaristía Ustedes se fijarán Que hay una parte Antes de la comunión Que el sacerdote Que el sacerdote le va a Cristo Y dice Ese es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos nosotros Invitados a esta Santa Cena Y es lindo Y es lindo porque ahí Se nos ha acostumbrado A arrodillarnos ¿Cierto? Que él crezca Que él suba Que esté grande En mi alma Y que yo disminuya Pidámosle entonces La gracia a San Juan El Bautista Que nos regale Esa radicalidad Pero vivirla De la mano de María Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén